¿Qué es lo que se hace? Para trabajar y llegar de la mejor manera. Ha llegado mucha gente, la verdad que el club este es un club que llama mucho a los chicos, a los jóvenes, recibimos muchísimos jóvenes. Si bien nosotros ya contamos con una base, gente que por ahí incorporamos el año pasado que la pudimos sostener. Y bueno, todo lo que iniciamos allá por abril, que era un proyecto por ahí que mucha gente del club no sabía cómo se iba a desarrollar. Bueno, fuimos de menos a más, terminamos creo que haciendo un torneo clausura muy bueno y ahora vamos a redoblar la apuesta tratando de superar eso que hicimos. El plantel de este arranque ha crecido bastante, son muchos pibes que de la inferior han subido y hasta ahora ha sido bastante intensa. En la pretemporada, estos días, con el calor, todo, siempre pesa un poquito arrancar. Sabemos que hay muchos clubes que exigen mucho dentro de la cancha, que corren, meter y hay que estar siempre preparados al cierre. Un año particular porque varios de mi camada y varios de nombre de referentes del club ya dieron un paso acostado. Y bueno, viene una nueva generación en la cual hay que acompañarlos. Y sí, se ven con ganas, con entusiasmo. De parte mía siempre tratar de dar todo y más a mi edad, que si no dejo un club, después me cuesta. Así que bueno, contento porque se trabaja con seriedad. Se incorporó también otro buen profe. Tenemos un profe arquero específico, que eso es importante para nosotros. Así que la idea es siempre darlo todo para que, bueno, este club siempre lo pide y lo sostiene por su historia. Entonces, tratar de pelear todos los torneos lo más arriba posible y, bueno, el objetivo que creo que tienen todos es de campeonar, ¿no? La verdad que nosotros, nos está costando últimamente, si no me equivoco, el 2016 fue el último torneo que ganamos. Entonces, tenemos un poquito más los grandes de presión, esa presión que nos metemos nosotros mismos para ganar un título que hace mucha falta. Arrancamos con un montón de chicos, un promedio de 60 a 65 por lo menos. Y es como, es producto también de lo que lograron los chicos el año pasado, que fueron competitivos. Bueno, jugamos las dos finales por diferentes cuestiones. Es fútbol, nos pudimos campeonar. Pero creo que eso motivó a que muchos chicos hoy pudieran venir, otros regresaran de otros clubes. Y bueno, nada, estamos en un periodo donde están comprometidos. Tenemos todos los días un gran número de chicos a la par. Y un plantel competitivo, son chicos que hoy, tanto los que están en cuarta como en primera, tenían un lugar para estar ahí siempre en el primer equipo. Manuel Zacarías este año decidió tomar otro trabajo, que era muy entendible. Se sumó Oscar Franco como ayudante técnico. Sumamos a Joaquín Rodríguez como preparador físico de todos los días, digamos, el principal. Después está Simón Delucci, que se suma a la parte de probación física también. Cristian Caballero, que está como entrenador de arquero. Y bueno, tenemos la posibilidad nosotros de contar con Ramiro Lara, que es el videoanalista. Nos hace los resumens y esas cosas de los diferentes encuentros. El otro día hablaba un poquito de eso, del videoanálisis. Creo que es uno de los únicos clubes, si no me equivoco, que lo tiene. Implementado aquí en la Lía de Reunerina. Puede ser, la verdad no sabría decirte el resto. Nosotros tuvimos la posibilidad de que un chico que está con ganas, había realizado la carrera. Y bueno, nosotros, como siempre decimos, buscamos ser lo más profesional dentro de lo amateur que es el fútbol en la zona. Y bueno, el chico se presta por ahí para los entrenamientos, para los partidos, hacer recortes, que por ahí lo solicitamos nosotros. Grabar alguna práctica y corregir. Y eso a nosotros nos ha sido de mucha utilidad. No solo a nivel grupal, sino también a nivel individual corregir muchas cuestiones. Gracias por venir con este calor que está haciendo. Así que se valora el laburo por ahí de ustedes también. No sé si por ahí se menciona mucho, pero bueno, lo que se hace también está bueno. Porque es también motivador para acá, para la Liga. Entonces, agradecerle también a ustedes. Preparándonos, por ahí faltan algunos chicos. Por ahí tuvimos algunas bajas que se van, algunos que se fueron a Villa Mitre. Como muchos pibes por ahí que venían sumando en primera. Pero bueno, como todos los años, tratando de afrontar de la mejor manera lo que viene el torneo. Por ahí tenemos dos finales que jugar ahora, porque el año pasado se salió campeón de la apertura. Así que después de 25 años fue el primer título que le pudimos dar a la peña. Así que más que contento. Y bueno, ahora tratar de afrontar esas dos finales de la mejor manera. Está complicada la cosa, la verdad. Está complicada para juntar los pibes. Está por ahí la peña institucionalmente. Inclusionalmente por ahí no está pasando por sus mejores momentos. En la etapa tanto dirigencial como por ahí. Pero bueno, la tenemos que tratar de afrontar de la mejor manera. Y tenemos estos compromisos. Y algunos que, bueno, hoy justamente por ahí, algunos de los referentes han faltado justo hoy. Pero por ahí ya está charlado con el grupo. Así que nada, tratamos de integrar el grupo a los pibes y que sean uno más como nosotros. Déjame mandar saludos por ahí a mi señora que es la que me banca un poquito. Y bueno, mi papá hace poquito. Así que ayer cumplió tres meses mi nena. Así que un saludo para Almita por ahí.